¡Suscríbete al canal! En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 Minutos. Informe especial, hoy en 90. Hoy 90 Minutos inicia el cubrimiento especial del Mundial Rusia 2018. Nuestro enviado estará día a día al lado de la selección. Cómo la región se contagia de la fiebre mundialista y el análisis de lo que será esta cita del fútbol en torno a un balón que une a todo un país. Cubrimiento especial, hoy en 90. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter o Aoplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Por eso, desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan cuál sería la estrategia que usted aplicaría para poder disfrutar del Mundial, sabiendo que la mayoría de los partidos son en horario laboral. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. En Jamundí investigan el caso de una mujer que fue atacada con arma de fuego, al parecer por robarle su celular. Fiscalía interroga a varios jurados de votación y a los delegados de la Registraduría por el tema de los E-14. Cerca de 29 municipios presentan emergencias por lluvias. Vías y puentes también se han visto afectados. Falsos policías asaltaron a un supermercado al oriente de Cali. Autoridades investigan. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con nuestras noticias. El Comité de Atención de Riesgos de Desastres de Pasto llamó a mantener la calma y a no especular con falsas informaciones que circulan en redes sociales sobre cambios de alerta del volcán. Hasta el momento, el Servicio Geológico Colombiano registra más de 320 réplicas desde que inició la actividad sísmica en Pasto y sus alrededores en la madrugada del martes. Las autoridades mantienen la alerta amarilla y rechazan las falsas informaciones que circulan en redes sociales, generando caos y temor entre la población. Es muy importante la voz oficial en este tipo de eventos. ¿Por qué lo menciono? Porque empezaron a circular unas cadenas a través de WhatsApp, a través de redes sociales, que corresponden incluso al simulacro que hicimos la semana anterior. Porque desde esta gobernación, el año anterior, revivimos los simulacros que no se habían hecho hace muchos años. Y lo hicimos el año anterior y lo hicimos este año, la semana pasada. Incluso hay una filtración allí de una información que circuló por cadenas. Y queremos pedirle a la ciudadanía que se base en información oficial. Mapachico es uno de los corregimientos que más afectados tiene. Más de 20 viviendas resultaron seriamente abriadas. En medio del temor, sus habitantes piden apoyo. Muchas viviendas que están para demolición ya, que no pueden ser habitadas. Y con la incertidumbre, pues como te puedes dar cuenta de la gente que puede seguir pasando estos temblores en las réplicas. Las autoridades en Pasto decretaron calamidad pública en la ciudad por la emergencia que aún persiste. El balance registrado es de 116 viviendas con afectación severa en tres veredas de los corregimientos de Mapachico y Morazurco. En Jamundí investigan el caso de una mujer que fue atacada con arma de fuego, al parecer por robarle su celular. La mujer se encuentra recluida en una clínica de Cali y su estado de salud es crítico. Nuestra periodista Carlos Aponte habló con los familiares de La Joven. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Barrio Popular, en la calle 10, con carrera sexta del municipio de Jamundí. Aquí en las últimas horas, un hombre atacó en repetidas ocasiones con un arma de fuego a una mujer identificada como Jessica Andrade. Las autoridades están investigando este caso. Mientras tanto, los habitantes de este sector del Barrio Popular han rechazado este nuevo acto de violencia. Que por robarle el celular le dieron cuatro disparos. Ahora por la tarde la entran en cirugía, tiene varios órganos muy comprometidos, entonces me dijeron los médicos esta mañana. Las menores, hijas de la víctima que fueron testigos de esta lamentable situación, están traumatizadas con este ataque. A él no le importan las niñas de que ahora viven con mucho temor. La más grande no quiere ir a estudiar, no duerme porque ella dice que ve loco cuando le disparaba a la mamá. Las autoridades en Jamundí investigan este caso, manejan dos hipótesis. La primera, que es un posible caso de hurto. Y la segunda, podría estar relacionado con un ataque pasional. No pueden dar por sentado que se da por el hecho de hurto a un celular directamente. Hay otra versión también, que puede ser por un tema más bien personal y pasional también. Y dentro de esos temas, pues, están trabajando las autoridades para determinar realmente cuáles son los móviles del hecho. Han dicho además los habitantes del barrio popular que acá en Jamundí la situación de seguridad es bastante complicada. Han pedido más apoyo de las autoridades y que coloquen cámaras de seguridad en este sector, ya que los hurtos son constantes. Esta es toda la información desde el municipio de Jamundí, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias, Carlos. Y un grupo de carretilleros bloqueó la avenida Simón Bolívar a la altura de la entrada de la escombrera de las 50. Aseguran ellos que no les están dejando descargar el material. El DACMA, mientras tanto, adelanta el proceso de despolmatación del lugar. Otras versiones indican que la protesta se originó por el decomiso de un caballo que estaba siendo maltratado. La vía estuvo cerrada por varias horas. Y la Fiscalía llamó a interrogatorio a varios jurados de votación y a los delegados de la Registraduría para Cali y El Valle. Esto por las modificaciones a varios formularios E14 en la primera vuelta presidencial. Con sal marina Natusal, tus platos estarán completos. Tú les pones amor y Natusal sabor. Sal de la rutina. Cámbiate al sabor 100% natural de sal marina Natusal. Son 118 formularios de 16 zonas electorales que fueron recolectados por estar modificados con números adicionales o enmendaduras. Un grupo de veedores se dio a la tarea de presentar estas pruebas a la Fiscalía, por lo que varios jurados de votación y delegados de la Registraduría fueron citados. Lo que buscamos es que la Fiscalía General de la Nación investigue si estas personas cometieron un error humano o si ese actuar obedece a intereses políticos y económicos. Porque en ese momento consideramos nosotros que la democracia de Colombia está afectada, se está vulnerando el orden constitucional. Ellos solicitan además varias medidas preventivas antes de la segunda vuelta presidencial. Una de esas medidas es que, por ejemplo, estas rayitas que componen este formato de 14, no se vuelva a repetir este esquema, sino que, por ejemplo, esa última rayita o esa primera rayita se convierta, por ejemplo, en un círculo que debe ser llenado con lapicero para que quede como un cero negro. Nos parece también importante que la biometría es indispensable en este caso para poder que se detecte si la persona está siendo suplantada o no. De acuerdo con lo evidenciado por estas personas en los formularios, los candidatos más beneficiados fueron Iván Duque, Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo. Graves daños han sufrido las viviendas que están cerca a la hora de la prolongación de la avenida Ciudad de Cali. La comunidad que vive en el sector denunció que la constructora se niega a responder. Los habitantes del barrio aledaño al puente que se está construyendo sobre la carrera 50 para la prolongación de la avenida Ciudad de Cali están muy preocupados, pues sus casas han sufrido graves daños debido a las fuertes vibraciones que producen las máquinas. Pues magnífico, ¿no? La obra para bienestar de nosotros los ciudadanos, la comunidad, me parece perfecto. Pero lo que, la problemática aquí es mi casa, que esta que se cae en mi casa, avería totalmente. Y es que aunque la comunidad ha elevado sus quejas a la constructora encargada de la obra, la respuesta que han recibido no ha sido nada alentadora. La constructora no se responsabiliza de mi predio, entonces yo quisiera saber entonces quién va a responder por mi casa. Los habitantes también se quejan, pues sus negocios han tenido pérdidas millonarias luego de la construcción. Estaban muy pocas las ventas, le tocó cerrar el negocio, la vulcanizadora. 90 minutos buscó a la constructora de desarrollo vial encargada de la obra, pero estos aseguraron no estar autorizados para dar declaraciones. 1 y 10 de la tarde, ahora es momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio de Confandi, su mano amiga. Confandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Confandi, tu mano amiga. La tasa representativa del mercado subió, hoy se cotiza a 2.857 pesos con 11 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio también subió, hoy se cotiza a 2.793 pesos, mientras que la compra bajó, hoy se cotiza a 2.632 pesos. El precio internacional del café subió, hoy se cotiza en un dólar con 38 centavos la libra. El euro bajó, hoy se cotiza a 3.353 pesos. La VR sigue su tendencia al alza, hoy se cotiza en 258 pesos con 69 centavos. El precio del petróleo WTI bajó, hoy se cotiza en 66 dólares con 2 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó, hoy se cotiza en 12,38 centavos de dólar la libra. Y las autoridades investigan un robo que se presentó en las últimas horas. El caso se registró en la calle 103 con carrera 23 del barrio de Cepaz. Al menos 12 hombres en tres carros irrumpieron en una vivienda de tres pisos donde funciona un granero. Los hombres con armas de fuego, pasamontañas y otros elementos de uso privativos de la fuerza pública como chaquetas de la policía e incluso radios de comunicación procedieron a amordazar a las personas que estaban en el segundo y el tercer piso. El monto del hurto es desconocido pero se estima que el robo sería millonario. Y espere después de comerciales. Hoy comenzó el cubrimiento especial del noticiero 90 minutos sobre el Mundial de Rusia 2018. Conozca todas las particularidades de la mayor fiesta del fútbol. Ya regresamos. Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Vigilada, min educación Un programa en el que los niños entre los 5 y 12 años aprenderán inglés de una manera divertida y relajada a través de actividades artísticas, ecológicas, deportivas y mucho más. Del 4 al 27 de julio de 2018, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes 318-8000, extensión 11915 y 11125. Universidad Autónoma de Occidente. Orlando Marmolejo La mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, autopista Sur con carrera 65 esquina. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. El 15% de los crímenes cometidos a empresas en Colombia son digitales y su crecimiento en el año 2017 fue del 31%. Afronta esta amenaza con el Diplomado Ciberdelincuencia e Informática Forense de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000, extensión 14113. Ponle James a tu vida en HD y disfruta sus jugadas. Compra ya Claro Televisión Satelital para no perderte ningún detalle. Y lo mejor es que empiezas a pagar en agosto. No esperes más. Déjate sorprender con Claro y las jugadas de James en HD. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Grupo Aval presenta Reacción A. Llegó tarde, pero fresco. El jefe no ha llegado. Para cada momento hay una reacción. Para cada hincha una opción. Conoce más en bancosaval.com. Grupo Aval. Con sal marina Natusal, tus platos estarán completos. Tú las pones amor y Natusal, sabor. Sal de la rutina. Cámbiate al sabor 100% natural de sal marina Natusal. Somos una policía que protege a personas con nivel de riesgo comprobado e instalaciones gubernamentales y diplomáticas acreditadas en Colombia. Asegurando así el bienestar de nuestro país. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. Por una Colombia segura y en paz. Gobierno de Colombia. Llegó. Llegó. Fulogar. No, 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 no. Fulogar es más donde regalo. Va a seguir el año. Fulbacano. Tome ese gratis para chicañar. Llame a selección Colombia a pegar. Fulogar es Fulbacano. Fulogar es Fulbacano. 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 Passar a la Universidad del Valle y obtener un alto puntaje en las pruebas de Litfest Saber 11 si es posible. Con el preuniversitario Formarte. 3 80 89 10. 3 80 89 10. Informe especial. Hoy en 90. Bienvenidos a la información deportiva que comenzamos con el patrocinio de Café Águila Roja Desde hoy el noticiero 90 minutos tiene un cubrimiento especial de lo que será la Copa Mundial en Rusia 2018 Camino a la sede del torneo mundialista está Ricardo el Gato Arce en la capital española Ricardo, muy buenas tardes Mientras solucionamos un pequeño detalle técnico vamos con el Gato Arce que está en la capital española Ahora sí ya podemos hacer conexión con el Gato Arce en Madrid Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, calidad certificada El Gato Arce reporta, desde Rusia para Colombia Hola que tal Carlos, un abrazo para usted y para toda la gente en el noticiero 90 minutos Seguimos ubicados en España, estamos en este momento en la plaza España En el fondo la reina Isabel, un sitio turístico acá de la capital española en Madrid La selección Colombia ya se encuentra en su concentración en Kazán El combinado nacional ha llegado sin ningún inconveniente No tiene problema alguno ningún jugador de la formación del equipo de José Pekerman Fue una gran novedad la llegada del cuadro colombiano Gran cantidad de compatriotas ya se encuentran ubicados no solamente en Moscú Sino también en el sitio de concentración del combinado nacional Estamos pendientes entonces de lo que pase ya con la selección Colombia que está en Kazán Bueno ya volveremos con el gato porque tenemos más información de lo que es la cita mundialista Ahora nos va a contar todo lo que será el cubrimiento internacional Que tiene 90 minutos con corresponsales en diferentes ciudades del mundo El noticiero 90 minutos estará no solamente en Rusia No solamente en Kazán, donde se encuentra la selección Colombia Sino en diferentes ciudades europeas con información durante todo el mundial Yo después me desplazaría a Múnich, de ahí a Moscú Pero en Madrid tendremos a un compañero También en Barcelona, donde está el equipo de Barcelona Allá habrá también un colombiano Y en Moscú estará ubicado otro colombiano Tendremos un servicio totalmente completo de todo lo que se desarrollará en este mundial Acompañando al combinado nacional Hola, soy Diana Marcela Figueroa y como ustedes pueden ver ya tengo puesta la camiseta de la selección Estaré desde Barcelona, España, informando del cubrimiento especial del mundial de Rusia 2018 Del noticiero 90 minutos Informaré cómo la colombiana estará apoyando la selección Porque 90 minutos está con la pecosa Hola, mi nombre es José Suárez El día de hoy me encuentro en Buenos Aires, Argentina Y estaré enviándoles todo el contenido acerca de cómo los colombianos vivimos el mundial en otras partes del mundo Porque 90 minutos está en ti y está en todas partes Hola, mi nombre es Camila Torres y estaré informándoles de cómo se vive el mundial de fútbol Desde Lanzarote, España, para Colombia Porque 90 minutos está en ti, está en todas partes Bueno, también tenemos información de lo que va a ser el trabajo en redes sociales Todo el mundo por este momento disfruta lo que es subir su video Estando en Rusia, aquí en Colombia, en Cali, la capital del Valle También tenemos con el gato lo que serán las colombianadas En el fondo, Don Quijote y Sancho Panza Acá en la Plaza España Varios grupos de colombianos se han armado a través de las redes sociales Para hacer presencia en Moscú y en Kazán Uno se llama Fuerza Cafetera Otros colombianos en Rusia Estos grupos tienen cualquier cantidad de compatriotas ya ubicados Varios de ellos donde se concentrará la selección Y donde se desarrollará todo el mundial de Rusia El grupo de colombianos que le sigue los pasos a la selección Colombia ya está en Rusia La Fuerza Cafetera ha recibido saludos de personalidades y famosos Entre ellos el grupo Nietzsche Como buenos hinchas de la selección Colombia Nos sumamos a esta iniciativa maravillosa de Fuerza Cafetera Y le mandamos nuestra mejor energía También el exjugador de la selección Colombia, Freddy Rincón Le mando un saludo a Fuerza Cafetera Que ojalá Dios quiera les vaya muy bien en este mundial Grande abrazo La actriz Esperanza Gómez saludó a los integrantes de la Fuerza Cafetera Ya que se encuentran en territorio ruso Le mando un saludo muy especial a toda la gente linda del grupo Fuerza Cafetera Para todos ustedes que tengan un maravilloso viaje en el Mundial Rusia 2018 Con la Fuerza Cafetera ya la ola amarilla de la tricolor se disfruta en la Copa del Mundo Fuerza Colombia, la patria vía Tricolor, tricolor, tricolor Miguel de Cervantes Sabere acá en la Plaza España Así terminamos esta primera parte del informe para el noticiero 90 minutos desde Madrid Después iremos para Múnich De ahí estaremos llegando a Moscú Y una vez estemos en Moscú para Kazán Donde está la selección Colombia Carlos continúe usted con más información Pero antes recuerde Cuando uno piensa que le está yendo muy mal Simplemente mira alrededor Y se dará cuenta que hay gente que puede estar mucho peor Un abrazo para todos Muchas gracias a Ricardo el Gato Barce por ese cubrimiento Ese adelanto de lo que será el cubrimiento especial en Rusia 2018 Y hemos escuchado la canción oficial que es la pecosa La canción oficial del noticiero 90 minutos Junior Jane fue el creador Y Junior Jane será uno de los invitados para que disfrutemos de lo que es la Copa Mundial de Fútbol Junior Jane y la pecosa Para el noticiero 90 minutos en Rusia Se pone bueno el asunto Se pone buena la cosa Cuando llega la pecosa Todo el mundo se alborota Oye mi gente los saluda Junior Jane el caballo Y cuando llega el Mundial de Rusia 90 minutos y Junior Jane Se ponen pa' ustedes mi gente Así que invítennos a través de todas las redes sociales de 90 minutos En Twitter, Facebook, Instagram Y estaremos en su casa Donde ustedes digan Pijamada, guerra de almohadas, desayuno bailable Lo que sea Vamos a estar con ustedes disfrutando del fútbol Y esta cita a hospital El Mundial de Fútbol de FIFA Rusia 2018 Se lo dice Junior Jane el caballo En colaboración con 90 minutos Se pone bueno el asunto Con 90 minutos Será todo un espectáculo con Junior Jane Y por estos días se pone de nuevo un juego muy especial La polla mundialista Y 90 minutos tiene su polla mundialista con personalidades de la región Estaré apoyando a mi selección Colombia con el noticiero 90 minutos Pero también participaré con mis pronósticos en la polla mundialista Estaré apoyando a mi selección Colombia con el noticiero 90 minutos Además participaré con mis pronósticos en la polla mundialista Vamos a estar en la final celebrando con nuestra selección Colombia Bienvenido Rusia 2018 y a jugárnosla con la pecosa Estaré apoyando a mi selección en el noticiero 90 minutos Estaré participando en la polla mundialista Sácate la polla, gánate la polla con 90 minutos Y la vas a pasar súper bien La polla de 90 minutos está que arde en el mundial Como buen vallecaucano y colombiano que soy Estaré apoyando a mi selección Colombia con el noticiero 90 minutos Y por supuesto daré mis pronósticos con la polla mundialista Y acompañaré mi selección Colombia junto con el noticiero 90 minutos Haré parte de la polla mundialista con mis pronósticos al ritmo de la pecosa Acompáñenme Invitaciones para que participen de la polla mundialista de 90 minutos Ahora no vayan a candalizarse Se pone bueno el asunto Oye, con 90 minutos Bueno y además de la polla mundialista ¿Cómo se prepara la capital del Valle en el comercio? Restaurantes, sitios para ver lo que será el mundial de fútbol En el siguiente informe A las puertas del arranque del mundial Los restaurantes en Cali Ajustan sus promociones para atraer a los aficionados A primera hora de la mañana y a la hora del almuerzo Y ofrecerles de plato fuerte El mayor acontecimiento deportivo del año Lo que hemos hecho es vestirnos como tal con la tricolor Para darle todo el impulso y para invitar a la gente para que disfrute descuentos de dos por uno Diferentes opciones también en el almuerzo que tiene que ver Hasta una carta en especial que hemos abierto Para que se puedan como tal empezar a disfrutar Y que se empiecen a contagiar con esta fiebre Y es que Cali no escapa al huracán mundialista En algunos sitios el menú estará acompañado con pantallas de televisión gigantes Y la promesa de revivir la algarabía de las gradas Vamos a abrir todos los partidos de Colombia Incluso el de las 7 de la mañana El próximo martes vamos a abrir Y pues vamos a tener promociones Obviamente por la mañana no se puede mucha cervecita Pero siempre tenemos brunch Y el que quiera una mimosa Siempre está ahí disponible El mayor reto será poder disfrutar del mundial En horarios complicados Pues los partidos serán en horas laborales ¿Y usted qué opina? Ya pensamos cómo volvemos Ya vamos a poner permiso en el trabajo, en el estudio ¿Qué vamos a hacer? Hay que volarse Hay que volarse Hay que llegar mucho más tarde Se pinchó el carro Cualquier cosa Pedir permiso Gracias a Dios tenemos un jefe responsable Amante del fútbol Ahí pidiendo permiso Yo no tengo problema Que yo soy pensionado, mano No tengo ningún problema para ver los partidos, viejo Tocó madrugar un poquito más Y tratar de Como de vérselo Y la misma vez puede estar trabajando Pero sí hay que vérselo Como sea ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás Conocer la verdad Diseñar diferentes soluciones para un problema Entender los movimientos del mundo Producir energías limpias Transformar vidas Contar nuestras propias historias Hacer que nos movamos cada vez mejor Crear ideas que impacten mercados El poder sirve para descubrir Que la imaginación y la creatividad No tienen límites Descubre tu comunicador Tu ingeniero Tu administrador Tu diseñador Universidad Autónoma de Occidente Descubre tu poder Ahora en Colombia La convivencia Si está muy difícil La intolerancia Y la agresividad De las personas Pues que todos lo quieren solucionar Es a los puños Y a los gritos No seas así No hables sin saber Mira que mi tía Tuvo un problema con un vecino Y en la casa de justicia Del Villa del Socorro Le ayudan a solucionarlo En menos de nada Y gratis Es verdad En los últimos ocho años Más de 700 mil personas Asistieron a las casas de justicia Y solucionaron sus conflictos Averigua mejor Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Hola que tal Mi nombre es Valentina Caicedo Y les doy una cálida bienvenida A la sección de entretenimiento Durante este fin de semana Oceans 8 Traducida al mercado latino Como Las Estafadoras Se convirtió en la película Más vista durante el fin de semana Esta cinta protagonizada Por la reconocida Sandra Bullock Es nuestra película recomendada de hoy Oceans 8 Es la secuela femenina De la reconocida franquicia De la Warner Bros. Oceans 11 En esta entrega Debbie Hermana de Danny Oceans Decide cometer el atraco del siglo En la Gala Met Evento anual que se celebra En Nueva York El primer paso Que este personaje Tendrá que tomar Para cumplir este objetivo Será conseguir al equipo criminal Perfecto Esta producción Que costó cerca de 70 millones De dólares Contó con la participación De reconocidas actrices De Hollywood Como Sandra Bullock Kate Blanket Y Anna Hathaway En su primera semana De estreno en Colombia Fue vista por más de 200 mil espectadores Y ahora les presentamos Las noticias más recientes De la industria de cine En nuestro panorama Del séptimo arte La actriz y modelo israelí Gal Gadot se unirá al reparto De Red Norris Próxima película de acción Protagonizada por Dwayne Johnson La cinta cuenta la historia De un agente de la Interpol Y una mujer del mundo del arte La actriz Soy Saldana Terminó de grabar sus escenas Para las próximas Dos secuelas De Avatar Después de casi una década James Cameron Director de esta cinta De ciencia ficción Revivirá El exuberante Planeta de Pandora Y planea Cuatro secuelas En total Tras anunciar Su protagónico En la próxima entrega De Terminator La actriz colombiana Natalia Reyes Reveló más detalles Del ardu proceso De casting y selección Fueron cinco escenas distintas Las que tuvo que enviar Y su papel fue escogido Directamente Por el productor De la película James Cameron I'll be back Con noventa minutos El gato hace reportar Desde Rusia pa' Colombia Noticiero noventa minutos Noticiero noventa minutos Noticiero noventa minutos Noticiero noventa minutos Junior Ken y la Pecosa Para el noticiero noventa minutos en Rusia Se pone bueno el asunto Con noventa minutos El gato hace reportar Desde Rusia pa' Colombia Buenas tardes Bienvenidos a 30 minutos Más de información Y análisis Al estilo de noventa minutos Transmitiendo desde su ecosistema digital Empezamos con nuestras noticias Con la iluminación De la primera etapa Del sector de la carrera primera En Palmira La alcaldía espera Reducir la accidentalidad En esta importante vía Que comunica A la Villa de las Palmas Con municipios vecinos Ahora la vía Que comunica a Palmira Con Praera y Florida Contará en casi kilómetro y medio Con la llamada tecnología LED Vamos a reducir Y a mejorar Los índices de seguridad ciudadana Y de seguridad vial Mucho accidente Muy oscura Esta vía principal Yo creo que aquí mejoramos Y por Palmira Vale la pena trabajar La obra consta En la instalación De 40 postes metálicos Decorativos con red subterránea Y 75 luminarias Para que así El ambiente Y la contaminación De redes No se quede No afecte El aspecto visual De la comunidad Ni de la zona como tal Beneficios Pues los beneficios Son una vía mejor iluminada Índices de iluminación Cumpliendo RetiLab Ahorro energético La tecnología implementada Para la construcción De la obra Cuenta con materiales Que garantizan El ahorro energético Y con menores costos A futuro Muy bien 29 municipios Presentan emergencias Por lluvias En el valle Donde casas Vías Y puentes Se han visto afectados La CBC explicó Que las lluvias Continuarán Durante todo El mes de junio Municipios Como Yotoco Se han visto gravemente Afectados Por las lluvias Registradas En los últimos días Aquí cerca De 500 personas Están damnificadas Debido a las crecientes Del río Mediacanova Hay que recordar Que es la tercera vez Que ocurre En Mediacanova Este incidente Este año Y todo por el río Mediacanova Buenaventura También presenta emergencias Y hay más de 100 viviendas Afectadas por inundaciones Unas lluvias Bastante fuertes Barrios En el casco urbano Inundados Especialmente Las vías Secundarias Y terciarias Hemos tenido Unos 4 o 5 puentes Que se encuentran En bastantes dificultades Por su parte La CBC aseguró Que este es un momento De transición Al verano Sin embargo Las lluvias Continuarán Durante todo El mes de junio Lo que pasa Es que las lluvias Disminuyan En cantidad E intensidad Pero un fenómeno Así puede aparecer En cualquier momento Pues el llamado A la autoridad ambiental Es que se continúen Con las medidas Preventivas del caso Las emergencias También han dejado Víctimas fatales Pues el río Amaime Se llevó Tres personas Una Aún es buscada Por los organismos De socorro La Cámara de Comercio De Cali Invitó a los emprendedores De la región A participar En un concurso En el que los ganadores Serán premiados Con viajes Y apoyo A mentores Visibilización Y otros beneficios Para el despegue Efectivo De sus ideas De negocio Hasta el momento Se han inscrito 300 emprendedores Para participar De esta apuesta Que tiene La Cámara de Comercio De Cali Impulsar Y visibilizar El trabajo De aquellos jóvenes Que crean su negocio Son cuatro categorías Salud Bienestar Ciencias de la vida Agro Desarrollo rural Medio ambiente Y ciudades inteligentes Estamos buscando Emprendedores Casas de software Investigadores Gente de negocios Empresas Que trabajen Sobre esas cuatro categorías Para impulsarlos Y visibilizarlos Porque estamos seguros Que se están generando Cosas maravillosas En la región Y este es un evento Que se está desarrollando En seis regiones del país Al final del año Se escogerán Las 20 mejores iniciativas De todo el país Y se visualizarán En diferentes medios De comunicación Vamos en este momento A tener una nota Sobre el alumbrado público La iluminación En la primera etapa Del sector De la carrera primera En Palmira Permitirá Que bajar La accidentalidad En las vías Que comunican Hacia Palmira En este caso La empresa Celsia Por su parte Megaproyectos También indicó Que se empezarán A solucionar Algunas De estas situaciones En este momento Empresa Por su parte Megaproyectos También entregó Una propuesta De modernización Del alumbrado Para continuar Con la operación De acuerdo Con Germán Padilla Gerente de Megaproyectos La empresa Ha presentado Varias propuestas Para modernizar El sistema De alumbrado En la ciudad La propuesta Ha ido Enfocada En que estamos Dispuestos A hacer toda La inversión Para la modernización De las 164 mil Luminarias De LED De la ciudad Y hacer toda La instalación De todos los sistemas De telegestión Y todo lo de ciudades Inteligentes Que nos va a permitir Tener un sistema De alumbrado público Con la última tecnología En el mundo Mientras tanto Voceros del sindicato En Cali aseguran Que la empresa Puede asumir La prestación Del servicio La postura Y propuesta Que hemos presentado Corresponde A un alumbrado Inteligente Donde la suma De sinergias De una En Cali Pública Le permita Telecomunicaciones Prestar toda La inteligencia Del alumbrado Público Para convertir La ciudad De Santiago De Cali En un territorio De ciudades Inteligentes A través Del alumbrado Público El concejal Roberto Rodríguez Aseguró Que es ilegal Que se entregue A dedo El contrato A la empresa Le vamos a solicitar Al señor alcalde Al gerente De las empresas Municipales Que este proceso Debe ser Público Transparente Y buscando Una economía Bajando costos Y gastos Para favorecer A los caleños El contrato Con megaproyectos Fue prorrogado Hasta septiembre De este año Por la disminución Que ha sufrido Las rentas Departamentales La gobernadora Del Valle Exigirá Al DANE Que cambie La base Grabable Sobre los licores Lilian Francisca Toro Explica Los detalles De esta iniciativa Bueno La reunión De hoy Nace De una inconformidad Porque una Resolución Del DANE Con el precio De los licores Ha dado Como resultado De que ya hemos Disminuido Nuestros ingresos Por venta De licores En el 45% Esto por supuesto Afecta Los recursos Que van a la salud Que van a la educación Que van al deporte Hoy estamos reunidos Aquí con el director Del DANE Y el delegado Para las regiones Y ya hemos llegado A una Conclusión Se van a hacer Unas nuevas propuestas De nosotros De parte De los secretarios De Hacienda Y de las gobernaciones Que en las cuales Se van a poner De acuerdo Con el director Del DANE Para modificar La resolución Porque no podemos Continuar estos seis meses Con esa resolución Porque si lo hacemos No vamos a tener Recursos Ni para la salud Ni para la educación Ni para el deporte Informe especial Hoy en 90 90 minutos Las noticias Primero En el mundial De Rusia Y los acontecimientos A la una En punto Yo no me los pierdo Por Telepacífico Y también por Facebook Seguimos con más Información deportiva Del mundial Que será inaugurado Mañana Y para tener más detalles De lo que será El cubrimiento especial Volvemos a Madrid Con Ricardo El Gato Arce Que tiene una pareja Muy especial Hinchas de una selección Suramericana Y más detalles De lo que será El cubrimiento De 90 minutos En Rusia 2018 Un abrazo para toda la gente Que en este momento Está conectada Con las plataformas Digitales De 90 minutos Seguimos en la Plaza España Después nos iremos Para Múnich De Múnich A Moscú Y de Moscú En Kazán Donde ya se encuentra La selección Colombia De José P. Kerman Pero también nos encontramos Acá en Madrid A gente De Perú ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jorge Chávez Jorge ¿Y tú? Yanitza Yanitza ¿Novios, esposos Amigos? Novios Novios ¿Cómo viven Ustedes acá En Europa Lo que es la presentación De Perú Ahora en el mundial? Bueno, en realidad Estamos muy emocionados Porque como deben saber Perú no está yendo al mundial Después de 36 años ¿No? Entonces Es una emoción Un tanto Un toque diferente Y nada Vivir el primer partido De Perú Que vamos a seguir En Europa Que estamos de vacaciones Básicamente Y ver el ambiente Ayer veíamos varios chicos De otros países Que están con sus camisetas Muy orgullosos Entonces Es un ambiente diferente ¿No? Es ver acá De diferentes elecciones Como yo entiendo Que hacen paradas En diferentes lugares Antes de ir a Rusia Entonces Es muy chévere Es diferente ¿No? Además colocarse La camiseta peruana Como lo dice Aquí tú Después de tanto tiempo Me imagino que emociona mucho Es muy emocionante Es como cantar tu himno Fuera de tu país Es de todas maneras Más emocionante Y lucir tu camiseta Fuera de tu país Más aún Yo tuve la oportunidad Incluso Yo soy el Sporting Cristal De Perú Y pude asistir alguna vez A un partido en Argentina Y gritar goles De mi equipo Es una experiencia Muy distinta ¿Hasta dónde crees Que puede llegar El equipo de Ricardo Gareca? A nosotros nos sorprendió mucho Porque hace ¿Qué te digo? Siete, ocho meses Nadie daba nada O sea Estábamos eliminados Como siempre Yo tengo 28 años Es de 36 Mi selección no va Y somos toda una generación Que no No esperaba nada Esperaba poco nada Entonces Como te digo Estaba ya eliminado Y bueno Si bien es cierto Por el tema Un tema de puntos Nos dieron un punto Y después lo hicimos Todos nosotros Ganamos en Quito Nunca lo habíamos hecho Y bueno Y luego Otros buenos resultados Yo creo que Si ahorita Me haces esa pregunta Yo te digo Que podemos llegar A la final Puede llegar A la final ¿Hay alguna apuesta Entre los novios Si llega a la final Perú? Bueno En realidad No hemos todavía Hablado del tema Yo no soy tan optimista Como Jorge Pero si creo Que Perú puede hacer Un buen mundial Y más aún Que ahora Guerrero también Sigue con nosotros Porque también Era un tema Un poco complicado Y en Perú Se vivía Un tema Cierta tristeza De que nuestro capitán Y al final Es el que mete las ganas Para que vayamos No puede ir al mundial Pero entonces Yo creo que si Va a ser un buen mundial No sé si tan optimista Como mi novio Pero yo creo que si Hacemos un buen mundial Por último Colombia ¿Hasta dónde llega? Colombia Nos encontramos en la final Colombia También Dígan lo contrario Y verá que no Un abrazo Amigos peruanos Esto para la plataforma Digital de 90 minutos Con los peruanos Acá en Madrid Saludos para todos Los amigos colombianos Y obviamente para Perú También Vale, perfecto Saludos a todos Para toda la gente Que nos ve en este momento En el mundo entero A través de 90 minutos Un abrazo para ustedes Y ya nos desplazamos A Monish Muchas gracias A Ricardo el Gato Barce Y a los dichas peruanos Y ojalá que a las selecciones De Sudamérica También les vaya muy bien Y a menos de 24 horas De comenzar la Copa Mundo Todo está listo Para el pitazo inicial mañana Entre Rusia Y Arabia Saudita Mañana se dará inicio A la fiesta más grande Del fútbol En el estadio Luzniki De Moscú Cerca de 80 mil aficionados Disfrutarán De un colorido espectáculo En el que cantará El británico Robbie Williams Y la rusa Aida Garifugina También como invitado Estará el brasileño Ronaldo Quien fue dos veces Campeón del mundo Luego se dará El pitazo inicial Para el primer partido Del mundial Entre Rusia Y Arabia Saudita La selección anfitriona Tiene como su figura Al arquero Igor Akinfiú Telestar 18 Será el balón oficial Del mundial de Rusia El esférico De la marca Aida Será un homenaje Al primer balón Que creó esta marca En el mundial FIFA México 1970 Y la noticia Hoy para el mundo Del fútbol Fue la salida Del técnico De España La Real Federación Ibérica Lo sacó de su cargo Porque firmó Con el Real Madrid Y también Ya la FIFA Asignó A Estados Unidos Canadá Y México Como sede Del mundial Del mundial 2026 Fernando Hierro Fue nombrado Como nuevo director Técnico De la selección Española A tan solo 48 horas Del debut Del mundial Debido a la institución De Julien Lopetegui Luego de haber sido Anunciado Como nuevo director Técnico Del Real Madrid La FIFA Oficializó esta mañana La nueva sede El mundial 2026 Después de haber estado En votación En Moscú La alianza Estados Unidos México Y Canadá Obtuvo 134 votos Superando a su rival Marruecos Que consiguió 65 Convirtiéndose así En los nuevos anfitriones Para la fiesta Más grande Del fútbol Estados Unidos Fue sede De un mundial En 94 México De dos En el 70 Del 86 Y por último Canadá Siendo el único En no haber tenido Un mundial Y el matemático Néstor Otero Reconocido técnico Vallecaucano Nos entrega Las cuentas Para ver De lo que será El mundial Y lo que será La implementación Del VAR También habla De la tricolor El técnico Vallecaucano Néstor Otero Considera que la tricolor Será una de las dos Selecciones del grupo H Que estará en la segunda fase De Rusia 2018 Colombia Con el equipo Que tiene El trabajo acumulado Puede pasar esta ronda Lo que si no me atrevería A decir si es Primero o segundo Otero Apoya la implementación Del VAR En la Copa del Mundo Son jugadas Muy rápidas Que de pronto Los árbitros No tienen la posibilidad De observar De diferenciar Y el VAR En ese caso Sería muy Muy beneficioso El matemático Néstor Otero Analizará Para el noticiero 90 minutos Los partidos Del mundial 2018 Ahora Para quienes Les gustan Los datos Y las estadísticas Cuántas veces Se han enfrentado Rusia y Arabia Saudita Aquí En los nubes nos mandan Al partido inaugural De la vigésima Primera Copa del Mundo De la FIFA La selección Anfitruna de Rusia Llega con 10 mundiales Jugados Y Arabia Saudita Con 4 participaciones En el ranking De selecciones De la FIFA Rusia ocupa La casilla 70 Y Arabia Saudita La posición 67 Ambos representativos Nacionales Solo se han enfrentado En una ocasión En un partido amistoso Con triunfo Para Arabia Con 4 goles A favor Y 2 en contra Por la Copa Mundial Será su primer juego Las selecciones de Rusia Y Arabia Saudita Abrirán el Grupo A De la Copa Mundial A las 10 de la mañana De este jueves En el Estadio Olímpico Luzniki De Moscú Que tiene una capacidad Para 81 mil espectadores Bueno y ahora Nuestros participantes De la Folla Mundialista Nos entregan Su primer pronóstico Del partido Que será mañana Apertura del Mundial Va a ser el partido Entre Rusia Y Arabia Saudita Ya vimos que Los árabes Ya le ganaron Una ocasión A la selección anfitruna Veremos que piensan Los participantes De la gente Que tenemos invitado Dirigentes de la región Técnicos Jugadores Humoristas Veamos Que es lo que piensan Del partido Que abrirá Rusia 2018 Hola Mi pronóstico El resultado Entre Rusia Y Arabia Saudita Es de 1 por 0 A favor de Rusia Mi pronóstico Para este primer partido Rusia-Arabia Gana Rusia 2-0 Rusia y Arabia Saudita Yo creo que ganan Los locales Me voy con Rusia Y mi primer resultado De la polla mundialista De 90 minutos En el partido Rusia-Arabia Saudita Es Rusia ganando Gana Rusia Mi marcador Para Rusia-Arabia Saudita Es A favor de Rusia Rusia gana Amigos El resultado Rusia-Arabia Saudita Será A favor de Rusia Será el ganador Rusia Rusia 2-2 Arabia Saudita 0 Porque Rusia Está de local Empieza Y tiene que darle Un triunfo A su país Así que Ese es mi pronóstico Mi primer pronóstico Para el partido Rusia-Arabia Saudita Gana Rusia Noticiero 90 Minutos Noticiero 90 Minutos Muy bien Al ritmo de Mundial Le damos las gracias A nuestro compañero Carlos Plaza Nuestro equipo de redes sociales Ha compilado Las opiniones de televidentes Usuarios digitales Acerca de nuestro tema del día La selección Colombia En el Mundial Rusia 2018 Así que Es momento De dejarlos Con una experta Nicole Ramírez Nuestra social media manager Nicole Gusto verla de nuevo Muchísimas gracias José Julián Igualmente Y como usted lo dice Iniciamos con nuestra sección De opinión Con un tema Que une a los colombianos Por eso En nuestras redes sociales Les preguntamos Si con la selección Colombia en el Mundial Usted se contagia De la fiebre amarilla De las 615 personas Encuestadas El 76% Si se contagia Con la fiebre mundialista Mientras que El 24% restante Considera lo contrario Como 90 Minutos Está en ti Está en todas partes Salimos a las calles De la ciudad Y les preguntamos ¿Cuál estrategia Aplicará usted Para poder disfrutar Del mundial Sabiendo que La mayoría De los partidos Son en horario laboral Pero ¿Usted qué opina? Bueno pues Hay varias alternativas Digamos que Una es Pues madrugar Si cuando toca Madrugar Y la otra A ver si los partidos En el trabajo Esas son las opciones Que hay para poder Ver los partidos Completicos No Los que no podamos ver En vivo Y en directo Tenemos que grabarlos Y llegar a la casa A mirarlos Y hablar con el jefe Para que nos permita El a veces Llegar un poquito tarde Porque a veces El trancón Nos puede coger A la hora de los partidos Levantarse uno Bien temprano Y verlos Ya para eso Está el sábado Y domingo Para descansar Y poder estar relajado Ahora es momento De conocer La opinión De ustedes Nuestros seguidores Y empezamos en Twitter Con Rosa Oreña Quien asegura Que los partidos Que no logre verse En vivo Los grabará Raúl España Se hará incapacitar Para no perderse Nada del Mundial Rusia 2018 Ahora esto es lo que Dicen nuestros seguidores En Facebook Cristian Garcés Con una sola frase Nos hace sentir Su pasión por el fútbol Juan Pablo Aristizábal Dice que hará Lo que sea Pero no se perderá Ningún partido Y esto es lo que Dicen en Instagram Juan Velarcázar Asegura que Hay que apoyar A la selección Lorena Cifuentes Piensa que ahora Se debe disfrutar Todos los partidos Porque no se sabe Hasta cuál instancia Llegará nuestra selección Y hasta aquí Nuestra sección de opinión Recuerde que usted Puede seguir participando Con el numeral Opino en 90 Sigan con más información En nuestra edición digital Muchísimas gracias Nicole Y a todos El equipo de redes sociales De 90 minutos La Policía Nacional Publicó en redes sociales Un divertido video Para concientizar A los votantes Sobre los riesgos De cometer delitos Electorales Este domingo Al ritmo de una trova Un uniformado Explica una a una Estas conductas Veamos una parte Viene la segunda vuelta Así que ojo al alboroto Mejor vote en sano juicio Y no en laicune su voto Si respeta la ley seca Se evitará un estrés Porque de pronto bien prendo Vota por el que no es Antes, durante y después De usted salir a votar Hoy queremos recordarle Que lo ideal es no tomar Le puede salir muy caro Porque bebiendo se peca La multa es bastante alta Si se infringe la ley seca Para aquellos ciudadanos Que impidan la votación Esto les puede costar Más de cuatro años en prisión Y el que amenace o presione Pa' votar por un candidato Es de cuatro a nueve años Guárdalo por un buen rato Buenas tardes Llegó el momento del entretenimiento En 90 te lo cuenta Melina Ramírez se ha convertido En uno de los personajes mediáticos De la región Pero empecemos con noticias De Gianluca Bacchi Pues este magnate italiano Ha estado bastante concurrido En redes sociales Por sus amoríos ¿Cómo les parece que ahora Tiene una nueva amor? Es una modelo venezolana Y esto lo dio a conocer En sus redes El excéntrico multimillonario Salía, recordemos Con la exreina Ariadna Gutiérrez Ahora está compartiendo Videos e imágenes Con Sharon Fonseca La modelo de las que le hablaba La modelo venezolana Con quien tendría Una relación Desde principio de año Gianluca Bacchi Excéntrico como siempre Y ahora les cuento Que Melina Ramírez Se ha convertido En uno de los personajes Más mediáticos De la región Por su incursión En los realities Y en su reconocida relación Amorosa con Mateo Carvajal El ganador del desafío Nos la encontramos En un evento Aquí en la ciudad de Cali Y miren todo lo que nos contó Estuvimos acompañando A Melina Ramírez En la celebración De los 24 años De una reconocida marca caleña Esto fue lo que nos dijo La modelo Yo creo que yo soy De muchas tendencias Me gusta aplicar Como lo que siempre Se esté usando en el mercado A mi estilo O sea, mi estilo Es algo que no es negociable Y soy una mujer de tenis Me encantan mucho los tenis Digamos que puntualmente Para eventos Y cosas así Utilizo tacones Pero yo soy amante De la tendencia deportiva Bueno, si Mateo Te llega a preguntar Melina, casémonos ¿Qué le diría a Melina En este momento? Pues yo creo que sí Obviamente es un Es un Yo creo que lo que siempre Digo en todas las entrevistas O sea, si tú estás con alguien Es porque te proyectas A futuro con esa persona Si no, uno no estaría Con esa persona Así que Claro que sí Sin duda veo a Mateo Como un gran compañero de vida Pero vamos despacio ¿Cuáles son los proyectos Nuevos de Melina Ramírez? Bueno, pues en este momento Estamos al aire Pues con la Vuelta a Rusia En 80 risas Que nos ha ido muy bien Entonces en televisión Pues seguimos con este proyecto Seguimos con un tema digital Muy fuerte Que lanzamos nuestro canal De YouTube Y pues gracias a Dios Nos ha ido muy bien Se llama Conectados Que es con Mateo Y a finales de años También A final de año También planeamos Lanzar un libro Así que vienen Promete mucho este 2018 La caleña Se despidió de 90 minutos Y quiso aprovechar las cámaras Para regalar un mensaje De empoderamiento Para las víctimas Del feminicidio A trabajar muy fuerte A que ellas mismas Reconozcan el valor que tienen Para que jamás permitan Que nadie se los quite Hermosa Melina Y orgullo Vallecaucano Y en otras noticias De entretenimiento Les cuento que Daniela Ospina Modelo colombiana Y expareja Del futbolista James Rodríguez Fue blanco de críticas Al publicar una foto En Instagram Donde se le pueden ver Las estrías Aunque algunos seguidores No dejaron pasar Este detalle Por alto Y publicaron comentarios Negativos Otros la defendieron La empresaria No le dio importancia A estas críticas Esta ya cuenta Con más de 140 mil Me gustas en Instagram Siendo así Una de las fotos Con mayor alcance De la modelo paisa Una y 54 de la tarde Y en 90 te lo cuentas Llegó el momento De la más completa Agenda cultural De la ciudad Porque en Cali Si hay para hacer Hola bienvenidos A Si hay para hacer Los saludo hoy Desde el domo De la biblioteca departamental Donde por estos días Ustedes pueden visitar La exposición pictórica Titulada Mundo en el sur Los invito a continuación Para que me acompañen A recorrerla Artistas de Uruguay Portugal Ecuador Perú Bolivia Y por supuesto Colombia Es la primera vez En Cali Los esperamos En la biblioteca Jorge Garcés Borrero Hoy el mundo Está aquí en Cali El Centro Cultural Colomboamericano Te invita a disfrutar De un concierto De música de cámara Este jueves 14 de junio A las 7 de la noche En el auditorio El Chairman La entrada es libre Valle en paz Invita a la subienda Un recorrido Por nuestros sabores Y cocinas ancestrales Este es un evento Que se llevará a cabo En el Hotel Intercontinental El próximo jueves 14 de junio A las 7 de la noche Amenizado por Hugo Candelario Y con la excelente comida De Catalina Vélez Me despido por hoy Como siempre Invitándolos Para que nos sintonicen De nuevo mañana Aquí en Si hay para ser Así que los espero Sin falta Y muy puntuales Nos vemos Mil gracias Marta Y hasta aquí La emisión De Sistema Informativo De 90 minutos A través de su ecosistema digital Nos despedimos Desde los estudios De la Universidad Autónoma De Occidente Recuerden que la cita Es con ustedes Mañana a la 1 de la tarde Por Telepacífico Y a la 1 y media Por todo nuestro ecosistema digital También vamos a estar Muy pendientes Con el cubrimiento especial Del Mundial de Rusia 2018 Así que todos conectados Con el gato Arce Y todo el sistema informativo Así es Que tengan una feliz tarde Buenas tardes Y mucha atención Que la fiscalía ¡Más de otro! ¡Nos vamos a Rusia! ¡Gracias! ¡Gracias! Para el noticiero 90 minutos en Rusia Se pone bueno el asunto Con 90 minutos El gato Arce reporta Desde Rusia pa' Colombia 90 minutos las noticias Primero En el mundial de Rusia Y los acontecimientos Noticiero 90 minutos Noticiero 90 minutos ¡Gracias!